Y en una ocasión ella me dijo que había estudiado y le interesaba mucho la política exterior, en ese entonces, que tenía ella deseos, incluso que había estado estudiando Relaciones Internacionales y que ella tenía ese deseo de trabajar en el servicio exterior. Y desde entonces le dije, bueno, termines, si hay posibilidad, te invitamos y pues ve platicando con tu familia, porque también se requiere de la aceptación de los familiares. Y así fue que se tomó la decisión. Sobre lo político-partidista, pues eso lo tienen que decidir los exgobernadores. Se me hace, aunque es un asunto de un partido y respeto también esa decisión, pero se me hace muy rudo, muy excesivo, porque no dejan su militancia, no están vendiéndose, como se decía antes, se puede vender el trabajo, pero no la conciencia.